Mírame Dios Mírame Dios Como una rosa Como el plumaje De la paloma Mírame Dios Cuídame tú Mi corazón perfumado y sencillo Cuídalo tú Mírame Dios Como una rosa Como el plumaje De la paloma Mírame Dios Cuídame tú Mi corazón perfumado y sencillo Cuídalo tú No es que el amor Me haya cubierto de espinas No es que los ojos que a ver Se me empañaron No es que lo falso del mundo Me haya engañado Pero cuídame Dios Pero cuídame Dios Cuídame tú Pero odíame Dios Cuídame tú No es que el amor Pero odíame Dios Cuídame tú No es que el amor No es que el amor No es que el amor